Nuestro siguiente invitado, el abogado Álvaro Novoa, candidato a la presidencia de la República por el PRIAN, está con nosotros. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días y bienvenido. Bueno, me va muy bien. Qué bueno. Quisiera, ante el público, contestar preguntas que se hacen. La una es, bueno, ¿cómo con las mil empresas que van a venir al Ecuador se va a resolver el problema de empleo? Muy sencillo. Cada una de esas empresas en el mundo tiene 50, 60 mil empleados. Y con que tengan aquí 2 mil empleados, cada una de ellas, son 2 millones de empleos. En el bono existen 2 millones de desempleados porque con Correa se ha duplicado el desempleo. Y una vez que se emplea la mayoría de esta población, se podrá entregar un bono de 100 dólares porque ya serán muy pocos los que queden desempleados. O sea, la inversión extranjera es básica para usted, pero para eso también se requiere seguridad jurídica, abogado. Seguridad jurídica. Seguridad ciudadana. A traer los con un caramelo bajándoles el impuesto a la renta al 10%, 10% que por mil da 10 mil, mientras que hoy en día en el país solo hay unas 40 empresas medianas, ni siquiera grandes, que pagan el 23% que no llegan a mil. O sea que matemáticamente la caja fiscal va a tener muchos más ingresos y se va a poder hacer mucha labor social en el área de salud, en el mismo área de bono que sería 100 dólares. En ayudar al agricultor. Mire, el agricultor lleva 6 años de desastre. Tiene deudas al momento impagables, lo cual pues habrá que condonárselas el Banco de Fomento porque si no perderán su tierra. Tiene un mal precio de comercialización y tiene los insumos por las nubes. En esas condiciones los agricultores, ya sea maicero, sollero, bananero, de palma africana, de flores, de hortalizas o de fruta, está totalmente quebrado y está en manos de churqueros que le hace la vida todavía más imposible. Cuando hablamos de esta inseguridad jurídica a la que obviamente está ocasionando que los inversionistas no busquen los proyectos en nuestro país, ¿cómo le vamos a dar esa garantía? Independientemente de ese caramelo que usted dice, de ese incentivo que se le puede dar a las grandes empresas. ¿Es fácil traer mil empresas grandes al Ecuador? Es muy fácil. China lo logró, Corea del Sur lo logró, Singapur lo logró, porque ellos buscan renta. Y si usted les baja el impuesto a la renta, les da seguridad jurídica y por otro lado no les causa una lucha obrero patronal, como se está causando en este gobierno, entonces hay inversión. Y eso genera empleo. Dos millones de puestos. ¿En qué tiempo? Mire, en Grupo Novoa hay varias industrias que tienen 2.000 empleados. El Grupo Agrícola tiene más de 6.000 familias y 10 o 20.000 familias trabajando indirectamente. Y Grupo Novoa en el mundo internacional es considerado una empresa mediana, no es considerada una empresa grande. Imagínese lo que puede traer de empleo esas empresas grandes. ¿Y en qué tiempo podríamos tener esas mil empresas grandes en su gobierno? Muy rápido. En China pues era la velocidad tan grande que la gente sentía que iba a perder la oportunidad, como cuando descubren oro en algún lugar, corren los mineros a explotar esas mil. Pero no es un proceso que puede demorar, digo yo hasta establecer las reglas claras, las medidas claras. Eso sí va a tomar unos 3, 6 meses. No más. No más. Y luego se perdían las condiciones para que vengan las empresas. Lo que no lo hagamos a través del Congreso, lo haremos a través de plebiscito. Para que de esa manera pues no tenga el pueblo que esperar. Dicen ustedes que en el plan de gobierno que aparte de la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica, sin duda alguna, es el que va a permitir el funcionamiento de las empresas en el Ecuador y eso va a generar el empleo. Lo que también plantean ustedes es que se planifique de alguna u otra forma el acceso, digo yo, al empleo con incentivos tanto del sector público como del sector privado. Pues que vayan juntos, ¿no? Sí, yo creo en un Estado trabajando con los empresarios y trabajando con sindicatos y con obreros. Es la única manera y en el Japón lo logran y eso es lo que hizo que el Japón pase a segundo lugar. Mire, el otro problema que me habla la gente en la calle es el alto costo de la vida, que ha venido, es culpa del SRI, hay tal cantidad de impuestos, anticipo del impuesto a la renta no reembolsable. La remisión del 5% por las divisas, el IVA, yo en una conversación que tuve lamentablemente desagradable con Carlos Marx, le dije, usted está causando inflación y efectivamente tuve razón. Hoy en día hay un alto costo de la vida que la gente se queja de que los sueldos no le alcanzan. Y la delincuencia viene de falta de empleo y en lo que es las clases populares, porque si no tiene que comer no tiene con qué curar a la mujer, etc. se van a robar y en los gángsteres, mafiosos, etc. hay que traer asesores como Giuliani, el alcalde Giuliani de Nueva York, que voló con los gángsteres en Nueva York. Y finalmente, antes de entrar en otros temas, quisiera también decirle que le tengo la buena noticia, que ya hay distritos en Guayas en que le estamos ganando. Bueno, pero esa es una cuestión política. Lo que yo quiero aprovechar con usted es una cuestión de propuestas que le interesan a la ciudadanía. Ganando a Correa, que a lazo en los barrios populares le estamos ganando 10 a 1, y que el voto de lazo de la clase media, para no desperdiciarlo, está viniendo a Novoa. Entonces puede ser que se repita el 2006 y que no entre segundo, sino primero en la segunda vuelta electoral. Educación y salud, ¿cuál es la propuesta? En la parte educativa, lo que es la universidad debería ser gratuita, sin cupo, sin examen de ingreso, y escogiendo cada ciudadano la profesión que él quiere. O sea, no limitar eso. Sí, así estudié yo. Así estudiamos todos. Así, ¿a usted también? En la universidad estatal yo estuve, fue gratuita, yo escogí la profesión de abogado, no tuve cupo, y pues no tuve examen de ingreso tampoco. Así, por lo tanto, si usted estudia así, yo estudié así, y usted es uno de los mejores periodistas en el Ecuador, y yo soy un empresario, no nos fue mal con ese sistema. La educación debe estar vinculada a los procesos productivos de investigación y desarrollo, eso es lo que ustedes plantean en el plan de gobierno. Sí. Tengo un hijo mío que ha estudiado en el Ecuador, en UC Davis, y él es fanático de investigación y desarrollo. Él tiene una camiseta pro de investigación y desarrollo, y los Estados Unidos sí son grandes, pro de investigación y desarrollo. Ellos tienen primero que nadie la mejor cura para tal cosa, el mejor antidepresivo, el mejor calmante, hasta el Viagra, pues, lo inventaron ellos. Entonces, eso ha hecho que revoluciones en la medicina y en tecnología, vemos que Apple, Blackberry, y todos ellos también han hecho revoluciones en el mundo, no por investigación y desarrollo. Es decir, las universidades, en caso de que usted llegue a ser presidente de la república, se van a constituir en verdaderos centros de investigación y desarrollo. Es correcto. ¿Hay inversión para eso? ¿Hay el dinero necesario? Debe, debemos hacer dinero para eso, porque, porque, ahí el retorno, cuando usted la pegue, 100 a 1, ¿no? Ah, no, sin duda, cuando hay el beneficio, eso es clarísimo. Así es. Pero también la investigación va hacia la producción agrícola, abogado. Sobre todo ahí. ¿Por qué? Yo creo en poner escuelas técnicas de maíz en zonas como Balsar, escuelas técnicas bananeras en zonas como la provincia del Oro, escuelas técnicas de floricultura en zonas como Costopaxi, para que los agricultores produzcan con mejor rentabilidad sus productos y que sean más eficientes y de mejor calidad. Escuelas agrícolas en centros productivos. Así es. No solamente para que saquen ingenieros eléctricos, sino también técnicos. Exactamente. Exacto. ¿Y ese financiamiento también lo tiene claro usted, en caso de llegar a ser gobierno? ¿De dónde va a sacar algo? Es un todo. Es un mismo presupuesto de educación. Recuerde que mi caja fiscal va a estar mucho más rica que la actual, gracias a la producción de estas mil empresas. Recuerde que México se desarrolló de esa manera. Venían los americanos y los repuestos de la llena del monte los hacen en México. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra más barata e impuesto a la renta más barato. Y eso es lo que quiero ofrecer como Ecuador. Lo mismo que México le ofrece a los Estados Unidos. También hablan dentro de este punto de la educación y salud, desarrollar el turismo. Y también es crear escuelas de turismo. Eso lo tienen claro en el plan de gobierno. Sí. Porque por cada turista promedio anual es un puesto de trabajo. Entonces si traemos un millón de turistas, vamos a tener un millón de puestos de trabajo. La gente se pregunta, ¿por qué Francia tiene tanta riqueza por el turismo? Porque cada vez que usted o su familia ha ido a Francia, se compra una carterita pues que vale 500 dólares, 700 dólares. Va a un restaurante que le vale 100 dólares. Y eso ha traído billones y billones de dólares a Francia. ¿Estas escuelas de turismo van a fortalecer esta riqueza que de pronto no ha sido explotada en el Ecuador? Claro. Ya ocurre en Costa Rica. Y es un buen ejemplo para el Ecuador. Costa Rica desarrolló tres mercados. El turismo del ecosistema, el turismo de la farándula y el turismo del hombre retirado. Porque con el mismo cheque de retiro puede vivir en Costa Rica mucho más cómodamente que en los Estados Unidos. ¿Y en el área de salud, abogado? En el área de salud, ayer visitamos con la doctora Anabel Asin, mi esposa y candidata a la vicepresidencia y quien será encargada de la salud pública en nuestro gobierno. Visitamos hospitales y nos dimos cuenta de que hay instalaciones buenas, pero hay mal servicio. Y que en nuestro gobierno íbamos a desarrollar dos áreas. Para el área rural, brigadas médicas móviles. Porque hay señor, el que le viene un ataque al corazón, ese no alcanza el hospital si está metido en una hacienda. Tiene que ir la brigada médica y en ese momento darle los primeros auxilios. Y en la ciudad, en las ciudades, tenemos que desarrollar hospitales especializados, como Solca para el cáncer, tal otro hospital por decir en Salinas, para lo que es el corazón, para lo que es traumatología, se puede hacer en Manaví y así sucesivamente. Mientras en Esmeralda, pues, también para otro tipo de enfermedades. Poner distintas provincias con hospitales especializados. Y ahí, el tratamiento, cuando no es emergencia, usted coge un bus, pues hay gente que coge un avión para irse a los Estados Unidos a tratarse. ¿Por qué no coger un carro acá? ¿Por qué no coger un carro aquí e ir al hospital? Una verdadera política de Estado, entonces, en el área de salud, abogado. Así es. ¿Qué va a hacer con los bonos y los subsidios? En nuestro gobierno se mantendrán los subsidios y los bonos hasta que haya este auge económico. Cuando hay el auge económico que viene en tres etapas. Si usted lee el Plan Novoa o escucha al respecto en la televisión, primero la misma empresa coge un obrero sencillo que gana el básico y lo especializa mediante entrenamiento. Ahí gana el doble o el triple del sueldo. Si va a la escuela técnica ya pasa a ser, a ganar 1.500, 2.000 dólares. Si pasa a la universidad, como cualquier universitario, ya exige de 1.500 a 3.000 dólares como mínimo. En ese momento ese señor puede comprar una vivienda, puede comprar un automóvil y ya no necesita subsidios. Ustedes, sus principales ofertas de campaña hablan de un empleo bien remunerado, hablan de sacar a los ecuatorianos de la pobreza y combatir la delincuencia. Eso es clarísimo de lo que tienen ahí establecido en el Plan de Gobierno. Así es. ¿Ese empleo bien remunerado significa qué para ustedes? Entre 1.000 y 3.000 dólares. En caso de que venga la inversión extranjera como lo que usted plantea con las 1.000 empresas. Y que se haga el proceso de entrenamiento, que eso sí le va a exigir a las empresas. De que entrene dentro de la misma empresa... A los jóvenes. A los jóvenes para especializarlos. Porque eso es lo que duplica y triplica el sueldo. Vayan creciendo profesionalmente. Y vayan creciendo profesionalmente con el apoyo del Estado. ¿Y así se puede sacar a los ecuatorianos de la pobreza? Así lo ha sacado Chile, Corea del Sur, China acaba de sacar 300 millones de chinos de la pobreza. 300 millones de chinos atacaron a la pobreza. 50% del Brasil se convirtió en clase media en los últimos años. Entonces, ¿por qué seguir en el mal camino de Cuba, de Fidel Castro, donde es el país más pobre de América, cuando tenemos otros ejemplos, como China, como Chile, como Singapur, donde ya no hay pobreza y eso es a lo que quiero llegar en el Ecuador. Y así se reduce la entrega del bono, así se reduce la entrega de subsidios. No, el bono lo doblo a 100 dólares. Para aquellos pequeños, número de personas que estarían con discapacidad o con algún problema. ¿Y el subsidio al gas, por ejemplo? El subsidio al gas también lo mantendrían para mucho más adelante, cuando estén ganando 3 mil dólares, ya no les importará. Pero acuérdense que hoy en día la clase media no recibe gas subsidiado. No sé si usted está consciente de eso. No, sí, 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 en eso estamos claros. Ya, entonces, como voy a convertir a todos los ecuatorianos en clase media, no recibirán gas subsidiado los que son de clase media. El de la clase popular, sí. Si la seguridad ciudadana es una condición necesaria para la inversión, ¿qué propone usted en cuanto al tema de combatir la delincuencia? Es decir, caso policía, ¿qué hacemos con la institución policial, por ejemplo? ¿Qué hacemos con la justicia, por ejemplo? Ya, a ver, la primera manera de combatir la delincuencia es con el empleo, porque la gente no sabe robar, porque ya tiene un buen empleo, con qué comer, etcétera, etcétera, no quiere arriesgar su vida robando. La segunda es traer especialistas, pero la policía además tiene un resentimiento en este momento con el gobierno. Se me han acercado muchos policías y me han dicho que proponga públicamente, y así lo propongo, de que sus derechos que fueron quitados por el economista Correa y que de ahí salieron impases y todo entre la policía y el gobierno, que sean devueltos. Y le voy a devolver yo en mi gobierno a la policía esos derechos perdidos. Lo mismo lo voy a hacer a los maestros, y también el jubilado podrá jubilarse a una edad más temprana y con una jubilación mayor, porque con lo que a un momento le están dando, pues no puede vivir un jubilado. ¿Hablamos de profesionalizar a la institución policial? ¿De? ¿Profesionalizar a la institución policial? Bueno, son profesionales ya. Habrá que convertir, como es en otras partes, en distintas fuerzas especiales a la policía. Una dedicada al tema drogas, otra dedicada al tema robo, otra dedicada pues a asesinos. Entonces, eso existe en ciudades como Nueva York. El policía es especializado y por eso puede hacer mejor su labor. Dicen en su plan que el mayor número de delitos son los menores. ¿Y eso es tan cierto o no para ustedes? Que el mayor número de delitos que se cometen en Ecuador son los menores. Los menores delitos, los delitos más pequeños. Sí, esa es la pobreza. Esa es la pobreza. El hombre que se está muriendo de hambre, que no tiene con qué darle de comer a su hijo, etcétera, etcétera. Ese va y se roba un celular, se roba un reloj, se roba una billetera, etcétera, etcétera. Cuando se acabe la pobreza, que va a ser mi misión y la voy a cumplir, se acabará ese problema. Pero para eso hay que combatirlo también, igual cuando se llegue el tema de bajar la pobreza. O sea, ¿cómo combatimos esos delitos menores? Porque si no... Yo creo que se acabarán. Habrá que combatir... O sea, si un señor de clase media se dedica a robar billeteras... Ya estamos mal. Ya estamos mal. Estamos muy mal. Explotar los bloques, por ejemplo, en el Parque Nacional Yasuní, Tete, ¿usted es partidario o no? Está en manos de una de las peores personas de la historia del Ecuador, que es Ivón Baki. Entonces, mientras Ivón Baki esté ahí, y esté ella manipulando cosas a favor de Murdo, de Dol, para hacerme daño a mí, entonces vamos mal, pues. Aquí, mire, como el gobierno me está persiguiendo, y Ivón Baki lo hace que logra una cita con Correa y el señor Murdo, y Dol paga el impuesto de 700 mil dólares, y a mí me quieren cobrar 49 millones de dólares más multa de interés, en 99 millones de dólares, en el peor acto de persecución. Esto también me uno a todos los otros candidatos que dicen que esta elección es una elección totalmente mañosa. Abogado, le pregunté por Yasuní, Tete, ¿qué va a hacer? Ya, sacar Ivón Baki, y ahí, y el momento que venga la... ¿Cómo vamos a aprovechar esos recursos? El momento que vengan verdaderamente los recursos de los países del primer mundo para proteger esa zona, para generar el oxígeno que necesita el mundo, etc., etc., se justificará no explotar el petróleo. Pero tenemos que hacer la gestión inmediata y tomar una decisión, porque el pueblo tiene que comer. Pero usted sí es partidario de la extracción de los recursos. Yo soy partidario como primera opción de que vengan y nos subsidien para no extraer los recursos. Pero también soy partidario de que no haya pobreza. Entonces, voy a gestionar en mi gobierno para que vengan esos recursos. Y no explotar. Y no explotar. O sea, garantizar el Yasuní, Tete. Así es. Pero se podría dar lo otro también, si es que no llegan los recursos. Es correcto. Habríamos que ampliar entonces el horizonte de explotación. Así es. ¿Y cómo hacemos ahí? Por ejemplo, la ronda petroleral... En este momento tendremos que sacrificar, tendremos que decir al mundo entero, ustedes no nos quisieron ayudar. Nosotros tenemos que comer, porque la gente pues necesita plata para salud, plata para educación, para carreteras, para todo. La onceava ronda petroleral en la Amazonía, ¿usted la haría, la mantiene, la generaría? No, yo estoy a favor de privatizar la explotación de petróleo. Lo he escuchado al jefe de Estado amenazar a Petroecuador, diciendo que si es que no le rinde Petroecuador lo que debería rendir, que él va a privatizar Petroecuador. Por lo tanto, en eso coincidimos. El horizonte de una explotación petrolera en el Ecuador tendría que ir respetándose obviamente las áreas protegidas y utilizando también un sistema adecuado para, digo, de avanzada tecnología para poder proteger las áreas. Sí, efectivamente, efectivamente hay que siempre tener muy buenas figuras y la actual señora Manzano de Nebot, candidata a la vicepresidencia. Tengo una gran opinión de ella, es una abogada ambientalista y ella podría formar parte de este equipo. Dicen en su plan que ustedes ofrecen crear un premio tributario para incentivar a las empresas que adopten en el corto, mediano y largo plazo políticas que garanticen el patrimonio ambiental de las próximas generaciones ecuatorianas. Es correcto, estoy de acuerdo con eso. ¿Y eso de cuánto sería ese premio tributario o cómo sería el premio tributario? Sencillamente, en lugar de parar el 23 y pico por ciento, se le podría reducir al 10 por ciento, por decir algo, a cambio de cumplir una serie de reglas adicionales que le va a costar a la empresa para poder proteger el ambiente. ¿Usted bajaría el impuesto a la renta del 12 al 10 por ciento? Yo bajaría todos los impuestos. ¿Y quitaría algunos? ¿Y quitaría el impuesto del 5 por ciento al pago de divisas al exterior? El anticipo garantizado y no reembolsable de impuesto a la renta. Los agricultores llevan perdiendo 6 años y llevan pagando impuestos 6 años. Es decir, es un colmo de los colmos. Entonces, esos impuestos definitivamente tienen que irse. Y eso es lo que ha hecho que una refrigeradora cueste en los Estados Unidos 200 dólares y aquí 400 o 600. Y eso es lo que hace que a la gente no le alcance el sueldo. Porque la canasta familiar también tiene el mismo problema por el costo de los insumos para los agricultores. Y el costo de los insumos es una bola de impuestos. Se traslada finalmente al consumidor final. Es una bola de impuestos. Y esto, a juicio suyo, son políticas que pueden ser aplicadas inmediatamente, abogado. Sí, eso sí puede ser aplicado en los 90 días después de que yo entro al gobierno. Y se destinarán esos recursos en cuanto a, por ejemplo, en el caso de los agricultores. Si siguen pagando con el impuesto anticipado y siguen perdiendo, más bien ahí se verían beneficiados eliminando esto. Bueno, están ya quebrados. Por lo menos no irían a la liquidación o al abandono de la tierra. Por eso vuelvo a insistir que yo estoy a favor de condonarles la deuda a aquellos... Porque si no, tendrían que abandonar la tierra. La deuda actual con el Banco de Fomento de una gran parte de los agricultores es mayor que el valor de sus activos, por ende, es mayor que el valor de su tierra. ¿Se pueden lograr todas estas propuestas dentro del plan de manera a priori, por así decirlo, en el tiempo necesario que signifique un mandato a un gobierno? ¿O esto es un paso para poder crecer, para poder abrirse? En China tomó entre 10 y 15 años. Pero usted va a ver cambios drásticos en los primeros cuatro años. De mejoría, cambios drásticos de mejoría para el pueblo ecuatoriano. Y después, pues, ojalá sea usted el próximo presidente. Yo me retiraré a los cuatro años, pues, a tener una vida más tranquila. Capaz me hago músico o quién sabe qué. ¿Y por qué va por un quinto intento a la candidatura a presidente? Porque voy a ir tantas veces como haya pobreza en el Ecuador. Si a los 100, le he pedido a Dios que me dé 150 años, usted debe tener 10 o 20 menos que yo. Entonces, capaz estaremos, cuando yo tenga 150 años, usted 130. Si el Ecuador sigue pobre, aquí estaré sentado con usted. ¿Y seguirá peleando por una nueva candidatura presidencial? Así es, como lo hizo Mandela, que peleó 60 años para que los negros y los blancos tengan los mismos derechos en África del Sur. Como lo hizo Abraham Lincoln, que probó seis veces. Como lo hizo Lula, que probó cinco veces. Como lo hizo Allende, que probó cinco veces. Como lo hizo el doctor Rodrigo Borja, que fue candidato cinco veces. ¿No hay quinto malo, entonces? Bueno, el doctor Rodrigo Borja fue presidente una de las cinco veces que él corrió. Pero él lo hizo, yo lo considero él, un patriota. ¿No se requiere, quizás, una mejor, digo yo, ampliar un poco más el aspecto político para poder ir analizando una posibilidad de consensos, de tener un candidato que permita desarrollar? Óigame, lo invité a Lucio y a Guillermo Lazo. ¿Y qué pasó? Y todos querían ser presidente. Entonces, óigame, ¿hasta dónde llegué yo? Hagamos algo. Por ejemplo, si ustedes dos, Lazo y Lucio, se ponen de acuerdo, yo retiro mi candidatura. Antes de inscribirme. ¿Eso les dijo usted? Sí. Porque yo no quiero ser presidente solamente, yo quiero cambiar el país. Y el camino en que vamos es al abismo. Entonces, yo no es que tengo la ambición de ser presidente, o que este es un capricho, como dicen mis enemigos míos. Pero, quiero agradecerle a Dios por la salud, por mis hijos, por mi buen estado económico, por el trabajo que me ha dado. ¿Y cómo mejor lo puedo agradecer? Sacando a los ecuatorianos de la pobreza. ¿Se pueden aplicar en su gobierno en caso de llegar a la presidencia de la República políticas públicas eficientes, optimizando todos los recursos, ya sean humanos, físicos y también la infraestructura existente? Claro. La burocracia ecuatoriana es otro de los grandes golpeados. Los maestros son otro de los grandes golpeados. ¿Los servidores públicos van a ser evaluados entonces? Bueno, va a haber que hablar con ellos, así como con la policía, va a haber que hablar con ellos, de todas sus quejas y de todos los derechos que tenían, que se los quitó el actual gobierno, porque toda esa gente, pues, quiere votar totalmente a favor mío y en contra del actual mandatario, porque se sienten vejados. Hay una gran queja de prepotencia de parte del jefe de esta, contra el jefe de esta. ¿Va a garantizar la libertad de expresión, abogado? Libertad de expresión, libertad de comercio, libertad de pensamiento, libertad de todo. Yo creo en la libertad. ¿Y el mensaje para sus simpatizantes y sus votantes? Que se sigan sumando, que me siento profundamente inspirado de ver cómo sigo subiendo, 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 que ya en muchos lugares le estoy ganando al actual mandatario, y que si sigue esta ola, ganaré la primera vuelta electoral y entraré en la segunda vuelta con Correa. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Yo quiero agradecer a Telerama y quiero también decirle al Ecuador que este es un gran canal y que usted es un espectacular periodista. Gracias al abogado Álvaro Novoa, candidato a la presidencia de la República, por el PRIAN, estuvo con nosotros en estos 30 minutos de diálogo con los planes y propuestas que tiene en su plan de gobierno. Hacemos aquí la pausa, regresamos enseguida.